...llamado y titulado, yo quiero mi amor, bailar la cumbia Yo quiero bailar la cumbia, vamos todos a gozar Hasta parece que está casado mi caray, Jonathan Carrera desde el cielo Yo quiero bailar la cumbia, vamos todos a gozar Conido Caricia, vamos a bailar ¡Suscríbete a Papá TV! ¡Vamos a bailar con ese! ¡Que me encontrame Jonathan Carrera! ¡Escúchala! Caricia ¡Que Jonathan Carrera elige Rodri conido Caricia! ¡Vamos a bailar! Yo quiero bailar la cumbia, ¡sa, sa, sa! ¡Que baile mi compadre Batista de la RC Empresa International Company! ¡El terror de la Coca-Cola! ¡Vamos a bailar! Yo quiero bailar la cumbia con mi compadre, ya ven Esa noche de corazón, farineros.a, ya nos acompaña mi canal, el Papa T.P. ¡Expert TV! ¡Vámonos a chupar, a curarnos a las compadres! ¡Esta noche Pepe y yo! ¡Con César Juárez, sonido fantasma! ¡Ah, vienen uniformados, volver me dieron la mía! ¡Con César Juárez, sonido fantasma! ¡A ver! ¡Esta noche! ¡Caricia! ¡Vamos a barro, bonitos, sus y caibitos! ¡Malditos, jifis, chicas, saburás! ¡Mi compadre chino, la carpintería del amor! ¡Esta noche! ¡Para la famosa Ramona y todos los pochos de Zacateco! ¡Cebollas, cebollitas, de canales, simia! ¡Chévere, que chévere, que chévere! ¡Echanguita los locos crazy! ¡Esta noche! ¡Si tuviera que elegir entre mi mundo y YouTube! ¡Eligiría mi mundo porque mi mundo eres tú! ¡Te amo y sé! ¡Venga el tambor! ¿Y esos tamboritos? ¡De parte del blog de Gran Familia Mexicana! ¿Sos tamboritos? ¡Vamos a hablar mi compadre Chalanillo! ¿Sos tamboritos? ¡Ay, papacito! ¡Listo! ¡Ah! ¿Cómo dice mi compadre Chalanillo? ¡Sos tamboritos! ¿Y cómo le dice? ¡Sabrositos! ¡Otra vez Chalanillo! ¡Sos tamboritos! ¿Cómo me dice a mí? ¡Sabrositos! ¡Sabrosito de corazón! ¡Sa, sa, sa! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Mi compadre Toño, malditos killers, los hermanos Cuatro Creaciones! ¡Oe! ¡El fantástico Sonido Caricia! ¡Es otra cosa! ¡Solidero! ¡Papá! ¡TV! ¡Y sus dos amores! ¡Qué bonita foto de perfil! ¡Lopio! ¡Eeeeh! ¡Sagras! ¡Esta voz para Ulises! ¡Ya nos acompañan los chamacos de la noventa! ¡Y traen la banda de San Isidro! ¡Banda Cariciera! ¡El Moreno! ¡Su gran amor! ¡China! ¡Banda del Momox Man! ¡Caricia! ¡Vamos a bailar para mi canal El Sapo! ¡Casacas de Calera! ¡Y su gran amor! ¡Tandy! ¡Esa noche de corazón! ¡De color mi pañuelo también mi rosario! ¡Un saludo para todos mis canales que siguen refando! ¡Lo dice mi canal El Popo Pollo! ¡Todos los chamacos locos crazy! ¡Caricieros de corazón! ¡Esa noche voy a gran familia mexicana de corazón! ¡Caricia! ¡Ahora sí anda desquitando! ¿Dónde está el peneo del celobo? ¡Órale celobito! Anda desquitando su chapa mi compadre morenazo del compañero Morenazo del fuego Fuego en tu corazón y no pregúntale a la vida ¡Esta se rompió a su madre ayer! ¡Fueran es! ¡Organización Pagos Reyes! ¡Sí señor! ¡Tu carnalito mi compadre el famoso Iván! ¡Tu gran amor, la hermosa Amora y San Agustincito Calvario! ¡Que baile el barrio de Santiago Chicotejo! ¡Esta noche! ¡Vamos a bailar! ¡San Andrés Chorula de regreso las cumbias de taler! ¡Oh yeah! ¡Otra pinche goza de corazón! ¡Sa, sa, sa! ¡Cum, cum, cum, cumbia! ¡Dale bonito que sabor! ¡Chevare, chevare, chevare! ¡Si tuviera una paletería, te regalaría cinco paletas! ¡Como no la tengo, te regalo cinco letras! ¡Te amo, mi hermosa Pepe! ¡De parte del Palas Gran Familia Mexicana! ¡Esta noche! ¡Que caricia! ¡Y esos tamborcitos sabrositos! ¡La mamá se quiera! ¡Ya hay de Chocorula! ¡Quedito loco del sabor! ¡Pala de zapachito, toto y mi huacán! ¡Caricieros de bonito corazón! ¡Eh! ¡Una voz! ¡Este papita, un castillo se derrumba! ¡A los deliviano hasta la tumba! ¡Despreciado que la bomba! ¡El tefe! ¡Despreciado! ¡Vamos a bailar los menores del Cerrito de Guadalupe, mi canal Arturo y Charrito! ¡La sucia, la sucia ya! ¡Así te encabronas, de verdad! ¡Aún así te queremos, pinche Susi! ¡Para Susi, Quina, Samurai, su gran amor, amor, amor! ¡Ay, mito! ¡Esa noche de corazón! ¡Todos los mamás! ¡Los malditos, quipis de corazón! ¡Budas de la maldita, muy maldita libertad! ¡El solís, el calimán, el chiquilín, el mar y el hielo barro, chico de la libertad! ¡La mamá se apoyan todos los mudas, muy malditos, putas en la libertad! ¡Caricia! ¡Marí Martínez! ¡Vieja borracha! ¿Dónde anda mi comadre? ¡Ah, no! ¡Y los chinos de Zabaleta! ¡Mi comadre, Marí Martínez, mi ex mamá! ¡Ahora ya te gustan los viejitos! ¡Para Javier y los niños sin hogar! ¡El mosco y carne de corazón! ¡El vampiro de Cholula! ¡Se va! ¡Esa noche! ¡Vamos sí, caballeros, con la voz ardilla! ¡Ah, perdón, compadre, ahí está! ¡Si te la trajimos, aquí está! ¡La voz ardilla que suene de maravilla! ¡Saludos para mi pequeño gamo, mi amor, Adri, de parte del cuate! ¡Chévere, que chévere, que chévere! ¡Cariciero de corazón! ¡Y vamos! ¡Cariciero de corazón!